¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checkline. Vamos a continuar con un episodio de YouTuber Live. Así que nada, vamos a ver qué nos toca en este momento. Estamos bien de exámenes. Estamos un poco cansados. Así que vamos a dormir. Y luego vamos a comer. Inmediatamente vamos a comer el día de dormir. Y quiero ver la fecha. Estamos 17 de Enero y esto es el 10 de Febrero. Aquí ya compré la entrada. Y yo creo que después de eso voy a lanzarme a hacer... Es que fuera un juego yo creo. Voy a hacer un video más para mi canal. Y por lo que vemos acá me parece que esto está mejor en 100. Está bien. Está subiendo. Tengo 9. No sé por qué. Debería tener más. Capítulo 3. Veamos. Ok. Entonces no tengo un buen ordenador. Tengo buenos comentarios. Yo ahora sí voy a grabar. Está en subida. Esto está en 100%. Y igual me da 13. Así que no... Capítulo 3. Veamos. No me va a dar mucha plata. Me va a dar poca. Bueno, ahí me está dando algo. Así que empieza a grabar. Saludos con las manos. Bien. Positivo. Luego resumen de la partida. Comentario de otro tema. Comentario de... Sin gracia. Mira asesina. Partida épica. Comentario de... Consejo profesional. O sea, es ahí sí. Pero... Igual está como el forro, chicos. Sigo sin tener... Una gran hazaña en esto, la verdad. Se dejan... Quiero ver si es que está acá. No, 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 está acá. Que escena a veces se me esconde. Y no sé dónde está. A ver. Disculpen que este episodio esté o medio... Está o medio como que... Desconcentrado un poquito. Porque por el tema del centro. Vamos a seguir haciendo videos y todo. Así que... Nada. Es un poco complicado... Estar atento de Zen. Que es mi burón. Y tratar de grabar. Que lo hago. O sea, definitivamente lo hago. Así que deberíamos estar... Bien. Cuidado. Y voy a jugar... O sea, voy a... Estudiar, la verdad. Porque no quiero que... No quiero que llegue la fecha y que esté mal. Que todavía falta mucho. Muchísimo. Por lo cierto. Pero... No sé. No me viene nada mal. De hecho voy a subir una vez más. O voy a trabajar una vez más. Y ahí me voy a poner a... A... ¿Cómo se llama esto? A descansar. Porque igual estoy bien cansado. Y los comentarios... Madre mía. Es para grabar algo así. ¿Qué pasa si me grabando el video? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? La verdad que son muchos comentarios. Para hacer solamente un video. Yo creo que... Yo creo que a mí no... A mí me dejan creo que un porciento de comentarios. Si es que. Así que... Ni siquiera. Creo que de cien videos me dejan un comentario. Pero bueno. Creo que poco a poco vamos a ir dominando. Porque a la gente le va a ir gustando. ¿Qué hay que ver? Hay que ver. Hay que ver. Entonces yo no creo... Sinceramente yo no creo que lleguemos a la fecha. Estamos 20 de enero. Y... Esto es 10 de febrero. Y esto es 31. Estamos hablando de una fecha muy... Muy lejana. Realmente. Tengo 126 dólares que no me voy a gastar. Porque quiero guardar. Ya vieron que de la nada me salió ese... Esa plata que querían que gastara en el evento. Que supongo que va a venir bien. No... No... Me dice que no he ido a clases esta semana. Y sí. Fui a clases de hecho. Porque... Es como dirían que no fui a clases. Así que bueno. Me voy a pegar dos días de estudio. Ya que me dicen que no voy. Si me voy mirando para allá es porque tengo la pantalla allá. Tengo dos pantallas. Tengo una acá y una acá. Entonces... En esta estoy jugando ahora. Porque en este juego solamente me lo suelta por este lado. No sé cuánto se lanzó a mercado un juego nuevo que parecía como Mario. No voy a decir el nombre porque con solo decir Mario ya es suficiente. No sé cuánto se lanzó a que me lo suelta por este lado. Entonces... Yo siento que estoy súper bien en clases por lo menos. Voy a grabar algo. A ver qué tal me va. 70. Esta sigue estando en 100%. Fíjense. Y creo que este es el capítulo 4 si no me equivoco. A lo mejor estoy equivocado. Vamos a ver un poquito de esto. Voy a subir. Y... Capítulo... Creo que es capítulo 3. Pero bueno, no es capítulo 4. La verdad que no me acuerdo tanto. El juego está cargando. Saludos gracias a mente. Comentarios gracias a comentarios. Comentarios sin gracias. Saludar. Ya. Ahí le di bien. Entonces debería salir uno arriba. Mantenga carga internet. Desvalo. Comentarios gracias a comentarios. Comentarios sin gracias. Consejos profesionales. Eh... Comentarios gracias a ver. Entonces... Ahí me salió otro. Arriba y dos par costado. Ha superado un rato fácil. Ahí no me dieron lo que yo quería. Porque no tenía otra elección. Pero acá sí me lo dieron. Oh, miren. Primera vez que calzó en los tres videos. Nunca había calzado todos los videos. Así que eso es genial. Récord. Montaje récord. De hecho, nunca había calzado todos mis videos. Primera vez que lo calzo. Así que... Es un gran avance. Eh... Estamos a 23. Eso quiere decir que puedo estudiar. Después voy a dormir. Y después de eso voy a comer. Tengo 132 dólares. Que es bastante. Y te podría... Les podría decir... He estudiado 13 veces. Estoy super bien para mi examen. De hecho. Estamos a 24 recién. O sea... Yo creo que en este episodio ni siquiera vamos a poder ir al concurso. Y luego voy a estudiar. Y luego voy a estudiar. En los comentarios. Esperaba con ansia ver el primer video de HardPC. Leía en los mejores juegos que jugaba. ¿En qué se piensa que YouTube edita el propio video está en mano? Bueno, siempre los malos comentarios son queditos como el Loli Pop. Así que... Nada que pueda hacer. Eh... Ahora que recuerdo. El poco de llegar a la notación es ideal. Pulse PC para comprar. Bueno, como desbloqueé estas cosas. Que yo no las había desbloqueado. Ya, yo no quiero comprar nada. Así que... Lo voy a guardar. Tengo que guardarme de que... De... O sea, de recoger estos pelos. Porque por ejemplo... Aquí... Son dos mil creo, ¿no? Primera vez que salgo de mi maldita casa. Y voy a algún sitio. Así que no sé. La cámara como que me juega un rol medio mal. O... Ah, ¿puedo girar la cámara? No, no me acuerdo. No, no la puedo girar. Así que... La única cámara que tengo es... Entrar a la sala. Supongo que es la única cámara que tengo. Ahí deberían... Mejorar eso, sinceramente. Hablar, a ver. Hola. Supongo que cuando seamos más conocidos... Nos van a pedir fotos, supongo. Algo así, ¿no? Entonces no les interesa. Bueno, vamos a ir al cine. En este momento no nos conocen... Ni nuestra madre. Así que todo bien. Entrar a la sala. Entonces es interesante. La verdad... Hay gente rápido. Ah, hay un montón de gente. Entonces... Ahí me gusta sentarme generalmente... Por aquí. Qué genial que te hagan... O sea, que te permitan ir a los sitios. Siendo que igual es un acceso anticipado al juego. Ah, ¿puedo ver la película? No. No, no vamos a poder verla... Pero estamos dentro de la película igual. Me pedían 2000k de visitas. O sea, 2000 visitas y yo tengo 22.000. Entonces, en realidad no... No he avanzado en nada de esos retos que me ponen. Que espero mejorarlo, la verdad. Fue una estupidez, no... No poner eso, ¿no? Y ahí esto es que es como... Tengo que estar todo el tiempo viendo esta película, ¿eh? No, 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 no... Si no eres muy famoso te recomendo que intentes hacer, tío. Si no eres muy famoso te recomiendo este video que estén llevados a ver. Ya, se acabó el cine. Se acabó. Bueno, ya es suficiente, mucho. Vamos a bach, vamos. Vámonos. Vámonos. Entonces a partir de ahora ya podria ir al cine por cuenta y invitar a quien quisiera de mi contacto, los eventos del cine están disponibles en la agenda del móvil, ok ahora puedo ir al cine, me vale bien, yo creo que como acabo de volver del cine este tema y me gustaría un poco como que llenar mis expectativas con respecto a lo que tengo abajo y que salió esto, voy a hacer un video y le voy a poner capítulo 5, aunque vaya desfasado, no lo sé, da igual, entonces tengo muchas visitas, escoge tu carta, reacciones, empiezas a grabar, saludo serio, entonces perfecto, ese fue bueno, subes de nivel, comentarios recientes, comentarios serio, comentarios de otro tema, comentarios serio, no, que mal, comentarios de otro tema, no, mal, la pésima edición y mi computador se echó a perder, pésimo, sinceramente yo creo que no lo hago nadie, es reparar por 20 dólares a la mierda, carísimo, no puedo moverme y no puedo hacer nada, porque si no el tío me va a robar, vale la pena trabajar y vale la pena, enserio, eh, recoger estos puntos de experiencia, ahora pues ya está arreglado, entonces, ahora que ya está arreglado tenías justicia, puede mirar algunos componentes, no lo tiene de información, por ejemplo, esto es algo, esto es para mejorar tu computador, bueno, te gustaría compañía actual, seguro que no, en movilfónica te ofrecemos una conexión más rápida para internet, solo tendrás que pagar 20 por la migración, ay, me he gastado 20, me han robado, que mierda, que mierda, que es esto, bueno, conseguir entrada, conseguir entrada, pero me estoy gastando mi plata en esto que es Indiana James, puedo invitar a alguien, puedo invitar a esta chica, y aquí puedo invitar a alguien más, creo, y ya estamos con el tiempo chicos, así que, así que también voy a invitar a esta chica, no sé quién será, así que, así que eso chicos, ya lo dejo por el día de hoy, ahora si quieres hacer un video de juegos, pero no sé cómo dejarlo, vale, yo lo hago por ti, entonces, me han dicho que grabé una cosa para ella, todo bien, así que nada chicos, si eso ya saben, suscríbanse a mi canal, déjenme like en el video, comenten bajo el, y nada, si se quieren unir a TGN, ya saben que pueden unirse mediante, el link está abajo, de los comentarios, o sea, abajo el video, y ahí le pueden hacer click, y simplemente, los va a llevar a TGN, desde ahí pueden comunicarse con ellos, y ver si es que quedan en el equipo, si ese fuera el caso, ya saben, déjenme el contrato, no lo firmen de inmediato, y los veo luego, cuyo. Gracias. Gracias.